hola bienvenidos a nuestro canal un día a la vez viajes somos javier y fátima y nos convertimos en viajeros rodantes en nuestra casita sobre ruedas compartimos esta vida con nuestros hijos perrugos tomy y lola sumándolos en esta aventura tan linda de viajar en este canal te vamos a mostrar cómo es nuestra vida desde que decidimos dejar la ciudad recorriendo los lugares más lindos de argentina y del extranjero compartiendo lo que nos va pasando en el camino día a día en esta historia tan linda de viajar vas a conocer historias a través de nuestras notas súper divertidas a viajeros y puntos de interés en general sumate con nosotros en este viaje y dejate llevar por las mejores imágenes esto es un día a la vez viajes